Hija de Andrés García desesperada por quedar fuera de la herencia le pide perdón. Juan Azuelos y él son las dos únicas personas que deben estar en ese testamento. Bien dicen que el dinero no compra la felicidad, sin embargo parece que para algunos famosos es una herramienta ideal para lograr conseguirla. Y es que justamente Andrea García se convirtió en tendencia en los últimos días luego de que se encargara de pedirle disculpas entre lágrimas a su padre Andrés García. Y recordemos que recientemente este polémico histrión también estuvo cambiando su testamento y dejando entonces a su hija Andrea por fuera. Razón por la que muchos aseguran que las lágrimas de Andrea García más que de perdón son de interés. Pues justamente ella estuvo reapareciendo en la vida de su padre buscando el perdón del mismo cuando él ya cambió su testamento. Pues justamente ella estuvo reapareciendo en la vida de su padre buscando el perdón del actor cuando éste ya cambió su testamento. Recordemos que recientemente se supo que el reconocido actor Andrés García le había hecho unas nuevas variaciones a su testamento. Testamento en el cual inicialmente Roberto Palazuelos aparecía como heredero mayoritario del actor. Sin embargo el actor estuvo reconociendo que la única que se ha mantenido a su lado en estos momentos tan difíciles y por tanto tiempo fue precisamente su esposa Margarita Portillo. Y por eso ella sería una de las grandes beneficiarias cuando él parta de este mundo. También estuvo destacando que sus dos hijos, quienes han estado entonces al pendiente de su salud, recibirán parte de los bienes de su herencia. Pero en el caso de Andrea García, asegurando entonces que su hija realmente lo que ha hecho es alejarse de la familia por voluntad propia. Y también estuvo destacando que ella se unió a ciertas personas que tienen muy raras costumbres y también algunas religiones. Razón por la que entonces muchos aseguran que este mensaje actual en el que Andrea suplica el perdón de su padre realmente es un mensaje de interés por la herencia de Andrés García. Pues aparentemente Andrea estuvo reapareciendo cuando ella se enteró que no aparece entre los herederos. De hecho recordemos que fue en el año 2020 cuando justamente se dio a conocer la información de que Andrés y su hija Andrea se habían distanciado. Y precisamente esto se debía a que aparentemente la hija de Listrión había asegurado que su padre se había sobrepasado con ella cuando era menor de edad. Asegurando que ella sería incapaz de faltarle el respeto a su padre diciendo semejante afirmación. Sin embargo muchos han destacado entonces que por qué ella estuvo esperando tanto tiempo para salir entonces a desmentir a esta revista que estuvo afirmando que ella había mencionado eso sobre su padre. Y es por eso que muchos aseguran que a pesar de todas sus lágrimas y arrepentimientos el actor no va a cambiar su opinión sobre su testamento. Y además según palabras de Listrión su hija Andrea en un momento no le habló ni a su propia madre ni a su hermano Leonardo. Por lo que ella fue la que se puso la soga al cuello al separarse de su familia de esa manera y ahora busca venir arrepentida. Y ahora entonces busca regresar de rodillas y arrepentida pidiendo el perdón de su padre antes de que reparta la herencia. Recuerda que si te gustó este video puedes seguirnos acá arriba y así formar parte de nuestra comunidad. Nos vemos en la próxima ocasión.